El departamento de Boyacá ha producido alimentos para millones de personas en el país. Ubicado en la región andina colombiana, cuenta con una tradición agrícola de varias generaciones de familias campesinas, que se remonta a las culturas precolombinas que poblaron el territorio, los muiscas que cultivaron papa, maíz, habas, arvejas y variedad de tubérculos. Desde hace seis décadas, la inclusión de la cebolla larga en la actividad agrícola y más tarde la llegada de la trucha arcoíris han consolidado la cuenca del lago de Tota como una región altamente productiva. Durante los últimos años como consecuencia del cambio climático, los fenómenos de variabilidad climática como lo son el niño o la niña, se han intensificado causando graves pérdidas en la producción agrícola por eventos como inundaciones, heladas, sequías, incendios forestales o movimientos en masa. Es indiscutible que la población más afectada por el cambio climático es la que mantiene una constante relación con la naturaleza, como lo son las comunidades campesinas dedicadas a las actividades agrícolas. Este impacto también afecta toda la cadena de valor del sector agroalimentario de la región. Es por esto que los pequeños y grandes agricultores están llamados a establecer en sus prácticas productivas una consulta permanente en las condiciones climáticas y meteorológicas y a revisar la relación con el crecimiento y comportamiento de los cultivos, la calidad de las cosechas y el uso del recurso hídrico durante todo el proceso. La transformación de las maneras habituales con las que se manejan los cultivos a través de la interpretación de los fenómenos atmosféricos y el comportamiento del clima señala un primer desafío en el horizonte de la adaptación al cambio climático que constituye el manejo agroclimático de los sistemas productivos de la cuenca. La agroclimatología estudia la relación entre el clima y la agricultura haciendo uso de bases de información meteorológica con medición diaria, semanal o mensual cuyos datos son usados para tomar determinaciones oportunas y pertinentes para el desarrollo de las labores agrícolas. Decisiones como la elección del momento oportuno para el inicio de un cultivo o la selección de los cultivos según la época del año y el tipo de suelo minimizan los riesgos y pérdidas ante eventos climáticos y maximizan la calidad y cantidad de las cosechas. Ahora bien, para el manejo agroclimático de los sistemas productivos no es suficiente contar con la información meteorológica, sino que será primordial que los productores registren datos sobre el crecimiento de las plantas en relación con el clima, así como el rendimiento de los cultivos. La interrelación de estos parámetros en los estudios agroclimáticos facilita además la toma de decisiones sobre la planeación y regulación por parte de las instituciones en el mediano y largo plazo. Algunas de las variables agroclimáticas que se tienen en cuenta en el manejo de los cultivos son la temperatura, precipitación, radiación solar, humedad, entre otras mediciones realizadas por diferentes dispositivos presentes en las estaciones meteorológicas del IDEAN en el país y en la cuenca. Los datos extraídos de allí permiten integrar estas variables en la planificación agrícola. La precipitación, por ejemplo, es indispensable en la generación de células y en la constitución de una estructura de suelo propicio para el crecimiento vegetal. Sin embargo, para contar con la disponibilidad de agua requerida, es necesario conocer la oferta y demanda del recurso hídrico. Esto permite saber, por ejemplo, la cantidad de días disponibles para el trabajo agrícola con la cual preparar estrategias para que en los momentos de déficit los agricultores puedan satisfacer la demanda. El proyecto AICA, desde hace un poco de tiempo, hace muy poco, está enviando diariamente unos informes acerca del estado del tiempo y unas proyecciones. Eso es muy importante, pienso yo. Y digo que debe ser muy importante porque, desafortunadamente, también no estamos preparados para leer esa información. Y si no estamos preparados para leerla, mucho menos para aplicarla. Se requiere de unos conocimientos y de una capacitación básica y elemental que permita que esa información la podamos coger, apropiarnos de ella y aplicarla en nuestras actividades. Con el fin de que los productores involucrados apliquen la agroclimatología en sus sistemas productivos, se hace necesario tener acceso a la información disponible y saber interpretarla en función de las actividades agrícolas. Para esto, existen diferentes boletines del IDEAM que dan el pronóstico del tiempo diario. Se brindan alertas, boletines climáticos semanales para el sector agrícola, predicciones climáticas trimestrales, entre otros. Un recurso informativo muy importante es la publicación mensual del Boletín Agroclimático, una iniciativa que dirige a Colombia hacia una agricultura sostenible y adaptada al clima. Esta propuesta se desarrolla desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en convenio con los gremios del sector agrícola y el IDEAM. Desde el IDEAM se cuenta con información especializada que está disponible para la consulta y descarga de datos hidrometeorológicos y agroclimáticos, efectivos para la planeación en diferentes sectores productivos, como los boletines de condiciones hidrometeorológicas de predicción climática y el pronóstico agrometeorológico, entre otros. El proyecto AICA invita a los productores de la cuenca del Lago de Tota a informarse y a prepararse con buenas prácticas agrícolas que hagan uso de la información agroclimática disponible. Música Música